Ya está acá, un poquito preocupado porque dice que no se vio bien antes de salir, pero les digo que tiene un look hermoso. Y Rodolfo Roberto Ramírez Robles, le damos la bienvenida como se merece. ¡Qué bueno el poncho! ¡Qué look, qué look, Rodolfo! Y estamos esta semana sanmartiniana, estamos así producidos, porque esto era del general. ¿Cómo que era el general? Sí, esto lo he conseguido en un museo, lo compro yo en las mujeres sanmartinianas de Mendoza y lo traigo por acá. ¿Y usted se lo pone así? ¿Cuál? Y es como una, no se llama, poncho, ¿cómo se llama cuando es esto así? ¡Ruana! ¡Calfuana de moda! ¡Calfuana! Como se usa hoy en la política, que veo que hay mucha gente, a algunas les queda mejor que a otras, voy a decir acá, no quiero hacer ninguna tendencia, pero a algunas de nuestras políticas les queda mejor que a otras. Usted es muy tendencioso, todas las veces viene y algo desliza. No, no, no quiero, no quiero dirigir el voto de octubre a nadie. Tengo que estar atenta para frenar. Es la segunda vez que votamos, tenemos que ver a dónde votamos. Usted está tirando mensajes subliminales. No, no, en absoluto, en absoluto no quiero que nadie se sienta por ahí. Aquí estoy, me veo allá y me parece que estuviera, parezco aquí, todo enfundado en cosas. Le queda muy bien, igual ese color le queda bárbaro. Y los lentes combinan con la escenografía. Y el maquillaje que me hicieron hoy la gente de maquillaje, también me ha dejado, me siento así como más importante. Sí, se lo he visto. Porque la última vez no me daban, me dejaban una pieza en el fondo y no me daban nada. Como la vez que se quedó encerrado. Y se quedó encerrado, sí. Bueno, nos van a apurar, así que vamos a ir un poquito, no un poquito de lo nuestro, no, ya nos apuraron la semana pasada y no terminamos de hablar de lo del festival del Priteao. El festival del Priteao. Y lo dice el riojano, el Priteao. El Priteao, el riojano, cordobés, porque lo han tomado mucho los cordobés. Esto nació acá, yo le había dicho una cuestión muy nacionalista porque era de la ñusta. La gente de Chamical, la gente de Chamical le gusta el vino más abocado, más dulzón. La gente de los llanos, usted también es de los llanos. Sí, yo soy de ahí. La gente que está más cerca de Córdoba, porque el cordobés también lo toma medio dulce. La gente de los llanos tomaba el vino que se hacía en otra zona, no es una zona viñatera. Entonces empezaron a poner la ñusta, que era una bebida de la zona. La ñusta era una bebida que se fabricaba en Chamical. Y se fundió la ñusta. Y dice en las malas lenguas que la fundió la Coca-Cola, la ñusta. Entonces, en represalia de eso, dejaron de tomar ninguna cosa que tenga. Ponéndose muy nacionalistas, una campaña en contra de la Coca-Cola. La gente de la región. Los del festival del Priteao solamente. Pero se han dado con una cosa peor. Ay, Dios. Es que la Coca-Cola compró la Prite. Entonces, están con un problema ahora. Si hacen los sequiaos, puede ser el festival de sequiaos o el festival de suiteaos. Manahoyao. Estamos por ver Manahoyao. O también estamos por ver Toraceao, que es la gente de Tucumán, que hace una bebida. Torazo, sí, esa bebida. Por supuesto. Esto es un festival de marcas, le digo, ¿no? Bueno, sí, tal vez. Yo puedo pasar. Bueno, cobramos de la marca. Sí, bueno, pero estamos hablando de cultura. Que, bueno, las marcas están involucradas dentro de este maldito consumismo. Porque si uno podría hacer una bebida alcohólica, rebajarla con algo más autóctono, como puede ser la ñapa, o no me acuerdo si la ñapa es la que no tiene alcohol, o la loja. Bueno, no importa. Pero no, la gente prefiere la bebida gaseosa. Claro. Al margen de eso. Estuvimos con la gente de la comisión estable de fomento, que se llama Priteo Muerte, porque yo les dije que son muertos. Priteo Muerte. Sí, son muertos. Ay, qué fanatismo. Yo estoy en la comisión de la organización del festival, pues no soy tan fuerte. Esta gente le hace piquete a la bebida que hablábamos. Van a la puerta ahí, le pinchan la goma de los camiones. Ay, me muero. Y hacen cosas tremendas. Todo por la Priteo. Sí, hace una idea extensiva. Salen publicidades subliminares por ahí que dicen que tomen fernecon seco, esas cosas así. Para que la gente no tome esa bebida gaseosa. Porque se sienten como que es muy imperialista. Claro. Entonces quieren fomentar todo esto a partir de la yusta, que era una bebida nuestra, chidojana. Y vamos a ver si conseguimos alguna publicidad o alguna cosa de yusta para mostrarle a nosotros. Estaría bueno que traiga usted que es revisionista histórico. Bueno, a partir de eso, hemos hecho el festival del Priteo, le hemos bebido una bebida gaseosa. La gente que le digo de los llanos, está más cerca de Córdoba, consiguieron una gaseosa ahí. Y como que se fue yendo muy para Córdoba la costumbre del Priteo, pues la verdad es que quedó muy cordobesa. Y hay sommelier de Priteado, porque ese día se hace el concurso, donde durante el festival se hace un concurso de quién es el mejor Priteador, porque no es cuestión de... Claro, el arte es como cuando uno prepara el ferner. Exactamente. Esto es el vino con Prite. Claro, con los distintos tipos de vinos que uno lo puede hacer, con los maridajes que correspondan para cada uno de los Priteados. Y bueno, y se ponen todo el mundo. En eso consiste el festival. No, porque el sommelier mismo del Priteado, veo que el sommelier de vino toma un poquito, tiene una bandejita donde va tirando y esta gente siente que no se puede desperdiciar el Priteado si se lo va tomando. Y promediando el festival, están chupando como locos. Yo recuerdo una vez que fui a una cata de vinos y llegué tarde, entonces... Estaban ya medio en todo. Agarré la última copa, todos estaban con su copa, yo llegué a agarrar la última copa y me la tomé. Y el sommelier dijo, ahora vamos a oler el vino. Y yo... Eh, yo estaba viva, pero... Bueno, me imagino que les va a pasar así. Estuve en cata de vino y estuve, vamos a traer un sommelier, porque a mí me enseñó mucho Carlos Paredes, que es mi sommelier. Es como mi profesor. Y acá estamos... No, no estamos tomando agua, estamos lavando lo que habíamos tomado temprano. ¿Usted estuvo tomando temprano? Sí, porque me levanta muy temprano porque... No, 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 no sé si se puede decir esto acá. No, no, pero no tomo, yo tomo por una cuestión de profesional. ¿Sí? No me puedo acusar de borracho o de sommelier. Sí, bueno, es sommelier también. Bueno, pero redondemos porque no sé cómo está buen tiempo. El príncipe era para terminar lo de la semana pasada, que en realidad para decirle que es un festival itinerante, itinerante básicamente porque no nos dejan estar dos veces en el mismo lugar, porque vamos dejando como huellas muy fuertes. Un desastre. Y así que lo tenemos preparado para febrero y es como un incógnito. También estamos con un artista un poco... ¿Qué sé yo? Viene la hermana de Soledad. Ajá. ¿Por qué sé? Al negro de Mambrú. Porque no tenemos mucho plato para pagar artista. Hay gente que tiene sus fanáticos, te digo. Y sí, sí, por eso es que estamos viendo ahí gente ahí. El negro de Mambrú, la hermana de Soledad. El de uno de los de las valijas que no sabemos bien cuál es. ¿Cómo lo sabemos? Y que el que nos cobra más barato. Después le mentimos a alguno que es una cosa que es para un hospital de niños, así. Y ahora hacemos que él te canta gratis y engañado. No. Sí, una vez lo hicimos venir al chaqueño para los besos. Y después... ¿Usted está contando una estafa en vivo? No, no es una estafa. No sé cómo decirle que una mentira piadosa. Se nos va a acabar el tiempo. No, no, hable tranquilo que tenemos. Por suerte. Un montón de tiempo. Bueno, venía un poco reacelerado. Sí, 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 perdón. Porque tiene mucho contenido para el programa. Pero exactamente. Pero todavía no hemos llegado al tema que estamos por desarrollar. Porque queremos completar esto del festival de Pritiado. Están todos invitados. Lo vamos a hacer en febrero. No sabemos dónde. La idea también, por ahí que sea sorpresa. Vamos a invitarnos. Chucky, dicen por acá. Vamos a hacer un chucky. En Chucky tenemos un festival porque la sociedad separatista de Chucky. Sí. Hay una gente chucky que se... El pueblo de Chucky se quiere separar del resto del departamento. Claro, ¿por qué? Hacerse un departamento propio. Porque tenemos ínfulas. Ínfulas de que de Inamnés. Sí, sí, de que es el mejor pueblo de los otros. ¿Y qué me va a decir? Los chuckyños. Y bueno, nos vamos a separar y vamos a fundar nuestro propio departamento. Vamos a hacer un camino directo que salga acá en la... En el Duranillo. De donde va la encuesta el día. Usted va a ser uno de los promotores de este. Por supuesto, ahí estábamos con la condesa de Chucky que después... Que siempre anda por acá. Bueno, entonces no sabe el lugar todavía me dice. No, pero podría ser la costa una opción. Bien, me gusta. Pero es como incógnita porque no pagamos mucho impuesto. Entonces siempre lo tiramos como último momento al lugar. Y si viene bien... Como para evadir. Sí, sí. Si viene lo de Impacto, le inventamos que es un velor. Y siempre hacemos callar a los artistas. Y inventamos alguna cosa. O sea, lo que... Porque si no nos clausuran, nos ha pasado varias veces que no han clausurado. Pero voy a decir que lo hacemos en lugares muy públicos. Así que tratamos de hacerlo. Y ya tenemos a nuestros seguidores. Claro. Y así como claramente. Sí, por las redes. No sé lo que era antes. Porque ahora hay redes. Pero antes era un tema. Porque íbamos pasando un mensajito, mensajito. La gente se confundía. Era gente que ha ido a otro lugar, a cualquier lado. Y lo considerábamos un fracaso. Era porque estaba mal escrito en la dirección. Claro. Y no, estuvimos todos ahí en la casa. Estuvimos buscando el lugar. Sí, buscamos el lugar. Eso pasaba antes. Es verdad. Claro. Habla con ejemplos. Habla con ejemplos. Habla con ejemplos. Habla con ejemplos. Ya la gente no habla por teléfono. Sí. Tienes que... Para salir con alguien, tenés que quedar por teléfono. Hablar. Sí, te llamaban al fijo de la casa. La gente ahora va a la puerta de tu casa y dice, estoy afuera. Eso no pasaba. Entonces decía, más o menos en 45 minutos llego. Llego. ¿Es verdad? Es más. Había otro sentido de la responsabilidad y el compromiso. Sí, sí. Exactamente, el compromiso. Bueno, nos piden que vamos al punto. Sí, vamos al punto. ¿Te quedó? Es que era importante el fin de la semana. Sí, lo vamos a... Ya más cerca de la fecha, posiblemente más cerca del fin de año. Vamos a informar un poco más y vamos a dar algunas pistas donde lo podemos hacer. De 10. Al festival. Yo voy, me anoto. Sí, por supuesto. Bueno. ¿Quiere que lo hagamos por el lado de los llanos? Sí, de una. La conducción del festival podría estar a cargo de Paloma. Usted dice, usted dice. Sí, me parece que tengo ahí como... La veo acá como que está muy atada y estructurada, porque en algún momento la veo que usted se suelta de otra forma. Y se toma la copa en la... Se ve que la gente del canal la tiene así un poco y se toma algo y por ahí viene como muy arriba. ¿Puede ser? No sé, no sé. Estamos en un ambiente serio, no voy a hablar de ese tema ahora. San Martín es nuestro tema. El día lunes ha sido feriado por el 17 de agosto, que ha sido una conmemoración de la muerte del general San Martín. Y San Martín está muy vinculado a la Rioja. No solamente por ser la Dávila, que es la gente de la Rioja que fue a combatir con San Martín, sino que San Martín vino mucho acá, sin prensa, muy tranquilo. Porque acá había un sobador muy importante. ¿Sobador? Sí. ¿Y eso qué sería, digamos? ¿El que te soba? No sé, el sobador. ¿Masajista? Bueno, en esa época el sobador es distinto al quiropráctico, al masajista, al terapista del hueso. Es sobador. En aquel momento era todo. Te agarra y te soba, el tipo tiene sus hierbas y sus cosas ahí, te soba. Y era muy bueno, él siempre sofreía mucho la columna. San Martín vio que las fotos todas salen así como derechitas. Es porque tenía un problema de la asiática, que si se lo hablaba mucho le dolía tanto tiempo a caballo. Me imagino. Bueno, San Martín después vio que él jugó para equipos extranjeros, él se educó en España y en Inglaterra, peleó incluso con esos cosas. Pero era, en esa época era, no sé cómo explicarle, cómo hacer una analogía con el fútbol. Era como que lo compraba otro equipo, porque el tipo era muy pulento. Se vendía, usted dice que San Martín era. No, pero no, no, pero no, se vendía, queda flojo, porque así era muy bueno. El mercado de pase. El mercado de pase, cuando se abrió el mercado de pase, lo pudimos repatriar cuando ya estaba medio de vuelta. ¿Qué dice eso? Ellos ya lo descartaban porque no les servía para la lucha europea, para la lucha latinoamericana, una cosa que recién empezaba. Entonces el tipo ya para acá servía, estaba pila. Era un avesado guerrero. Como el Rossi este que han traído para Boca, ¿cierto? Pero él era argentino. Me hacen así, no sé. Sí, sí. Cuando le hagan así, me dicen. Me hacen así. Y lo trajeron a pelear acá, a pelear. Ya vino como un general, acá lo nombraron general de nación porque él era cabo primero. ¿Cabo primero? Como el cabo primero, yo dije. ¿Usted qué? Yo no sé quién lo fue. ¿Cómo investigar? Bueno, investigue, por favor. Él vino acá a la Argentina, ya en su, en su, en esta lucha libertadora de América, cuando fue a libertar Chile, el del paso más piola que tenía, el paso de Pircas Negras, que ya se estaba haciendo. El paso de Pircas Negras, que ya le parece a usted mucho ahora, ese parco. Entonces, le han dicho, vení, pásame a Pircas Negras, que ya lo dijo el gobernador Arnaudo, es un camino de ida y de vuelta. O sea, el ex gobernador. Arnaudo dijo eso. Él organizó la Copa Libertadores. Sí. Y porque ahí estaba San Martín de Tucumán jugando en ese momento, que a él le servía, porque era como que le daba chapa a él mismo. Usted me mezcla todo. Todo mezcla. El padre de José de San Martín, Don Ramón, de San Martín, era fanático de San Martín de Tucumán. Por eso le ponen el nombre de San Martín. De General San Martín. ¿Pero cuál era el nombre de General San Martín? José. José, bien, bueno. Y es casado con San Martín porque José de San Martín, no sé si lo meto. Era por una cuestión ya en ese momento que el feminismo se había impuesto y en realidad San Martín era la mercedita. Y él era de Mercedita, de San Martín. A ver, había feminismo. Mercedita, José de San Martín. De San Martín. Vio que porque... Mercedita, San Martín. Y él era José de San Martín. ¿Entendés? Es muy básica. Pero eso me parece que viene de otro lado, Rodolfo. Como que los apellidos que venían de España, de Europa. El tipo se llama como el equipo de fútbol de Tucumán, digamos. O sea, que tampoco era el apellido. Y lo habían santificado. ¿Por qué el padre de San Martín? Lo habían santificado. El padre de San Martín era de San Martín. Ahí fue una confusión. Fue una confusión mía. Ahí nos están cuestionando los saberes. Era Romero. Ay, Dios mío. No, no, no estaba acá. Mire, usted habla tantas cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Dice que nos van a echar a todos acá, se escucha por ahí el grito. Pero la verdad nos reímos un montón. En esa relación de San Martín en La Rioja, que es donde se conoció con Shirley Quiroga, que ya lo hablamos en otros programas. Revisen. 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 No, no, no recuerdo. Revisen. Revisen la información. Y San Martín. Ahí en la esquina. Cheque, cheque la información. Mientras tanto lo despedimos con un aplauso. Revisen un gusto. Que vuelva. Sí, que vuelva, que vuelva, sí, que vuelva. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Un gusto, Paloma. Bueno, igualmente. Ya asumieron. Dos gustos. Dos gustos, Rodolfo. Bueno, nosotros nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde. Si yo quiero. Y mientras tanto, en nuestra web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!